Lidio con el futuro del planeta Soy el impacto necesario al sistema Soy el cambio evolucionario humano A prueba de balas Superhumano ¿Quién eres tú? El malo La misión no está bajo amenaza Necesitamos ayuda El objetivo se llama Brixton Es un fantasma Necesitamos los mejores rastreadores del mundo Luke Hobbs Soy lo que se conoce como una cajita de palizas Un hombre de ley Siempre atrapa a quien busca Y tenemos que trabajar al margen del sistema Deckard Shaw Soy lo que se conoce como un problema de champaña Ex agente rebelde del MI6 No juega bien con los demás Si queremos acabar con Brixton Tienen que trabajar en equipo Jamás Este tipo es un imbécil Esto requiere sigilo Mírate Intento salvar al mundo Y para que lo sepas Será la cuarta vez Porque soy muy bueno para eso No tienes idea en lo que te metes Hobbs y Shaw ¿Quieren guerra? Eso tendrán ¿Se acuerdan de mí? ¿A la cuento de tres? Claro Uno Dos Tres Tres descargas matan a cualquiera Aquí vamos El discurso del malo Tenías que abrir la bocota Sí, me pareció que era el Goku en el momento Tres descargas matan a cualquiera 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 Tres descargas matan a cualquiera